Empezamos todos a cuestionarnos temas muy importantes acerca de nuestras naciones. Vamos a empezar a ver una gran necesidad de cambio dentro de nuestro folclor, una nueva tabla. Dentro de cómo vemos lo que es el folclor, cómo vemos nuestros orígenes. Y esto va como que interactuando con leyes. Así que muy probablemente todas las naciones, esto no es una nación en específico, todas las naciones empiecen a mover leyes nuevas, cosas nuevas. Como la luna negra está en cáncer, son cosas que quizás vayan en contra de la tradición. La luna negra siempre busca conocimiento, siempre nos hace mirarnos allá. Entonces posiblemente estos próximos 30 días, y de 30 días a 6 meses, manejaremos temas muy intensos acerca del aborto. Más intensos de lo que ya es ahorita. Vamos a manejar temas de cosas concretas, como te dije, los géneros sexuales dentro de las orientaciones sexuales, y los géneros también, la clasificación de ellos. Cosas importantes que nos definen, definen nuestro país, definen nuestra cultura, nos definen a nosotros.